Bienvenidos al bloque 4 de la tutoría en línea de química con los contenidos de repaso para el segundo parcial en su parte práctica. En los bloques anteriores trabajamos con dos ejercicios modelos, uno que tenía que ver con contenidos de estequiometría y el otro que tenía que ver con contenidos de equilibrio y ácido base. Vamos a trabajar un tercer ejercicio modelo en este bloque. El ejercicio dice lo siguiente, la descomposición del tetraóxido de nitrógeno es endotérmica y se representa mediante la siguiente ecuación, indicar si el sistema que se encuentra en equilibrio evolucionará hacia productos o hacia reactivos si, en primer caso, se agrega tetróxido de nitrógeno. Lo primero que tienen que hacer es mirar la ecuación, la doble flecha nos indica que es una reacción que se da en equilibrio. Esto quiere decir que simultáneamente tenemos reactivos que se transforman en productos y productos que se van a transformar en reactivos. Para resolver este ejercicio tenemos que pensar qué es lo que nos dice como condición. Tenemos un sistema en el equilibrio, le vamos a agregar reactivo, eso de alguna manera va a perturbar el equilibrio del sistema y tienen que tener en cuenta el principio de Le Chatelier que dice que si tenemos un sistema en equilibrio y se lo perturba de alguna manera, el sistema va a reaccionar de manera de contrarrestar esa perturbación y volver a un nuevo estado de equilibrio. En este caso, si vamos a agregar reactivo, el sistema va a reaccionar de manera de bajar la concentración de reactivo. Tiene que contrarrestar el efecto que nosotros estamos haciendo sobre el sistema. Para disminuir la cantidad de reactivo, la reacción que se va a ver favorecida es la transformación de reactivos en productos. Por lo tanto, la respuesta al primer inciso es que el sistema va a evolucionar de reactivos a productos. Vamos a ver la segunda placa. nos da otra condición. Tenemos el mismo sistema en equilibrio. Nos dice que ahora evaluemos qué va a pasar si evoluciona hacia reactivos o hacia productos cuando se disminuye la temperatura. Para poder analizar este caso, tenemos que tener en cuenta que la reacción directa, es decir, la transformación del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno es endotérmica. Eso quiere decir que absorbe calor cuando se transforman los reactivos en productos y, por lo tanto, la reacción inversa, es decir, la reacción que va de productos a reactivos, es exotérmica. Ahora analicemos qué pasa si disminuimos la temperatura. Volvemos a tener en cuenta el principio de Le Chatelier y, si disminuimos la temperatura de un sistema que está en equilibrio, el sistema va a reaccionar de manera de contrarrestar esa perturbación. Si nosotros disminuimos la temperatura, el sistema va a aumentar la temperatura, para lo cual tiene que favorecerse la reacción que es exotérmica, es decir, la que libera calor. En este caso, la reacción exotérmica es la que va de productos a reactivos. Por lo tanto, el sistema va a evolucionar de manera de favorecer esa reacción de productos a reactivos. Próxima placa. Este ejercicio es solamente para aquellos alumnos que son ingresantes en la odontología y que dentro del segundo parcial se incluyen contenidos de compuestos del carbono o compuestos orgánicos. Un ejercicio típico que puede aparecer en un examen es el de nombrar algún compuesto orgánico. En este caso, tienen una fórmula y lo que tienen que reconocer para poder poner el nombre es cuáles son los grupos funcionales que aparecen y a partir de eso poder indicar el nombre. Tenemos indicado en un color rosado el grupo funcional aldeído, que le va a dar la terminación al nombre, que es terminación al. Tenemos una cadena de cuatro átomos de carbono. Por lo tanto, el prefijo que vamos a utilizar que corresponde a esos cuatro átomos de carbono es bután. De ahí que un aldeído de cuatro átomos de carbono tendría un nombre de butanal. Pero además tenemos que tener en cuenta que en esta cadena hay un grupo funcional que está incorporado en el carbono 2. Siempre consideramos el carbono 1 el carbono que tiene el grupo aldeído. Por lo tanto, el carbono siguiente es el carbono 2 y el grupo que está unido en ese carbono 2 es un grupo amino. Una vez que tienen identificados todas estas todas estas partes de esa estructura química pueden armar el nombre poniendo 2 que indica el carbono de la cadena principal donde va a estar el grupo que van a nombrar a continuación que es el grupo amino y el nombre de la cadena principal con la terminación correspondiente. El nombre completo entonces le queda 2 amino butanal todo junto y con minúscula. Entre los números y las palabras, acuérdense, siempre se indican guiones para separarlas y si tienen varios números se indica la separación con comas. Segundo ejercicio que puede aparecer con respecto a los contenidos de compuestos orgánicos es escribir la fórmula semidesarrollada de un éster que sea isómero del ácido 2-metilbutanoico. El concepto de isomería es un concepto fundamental en química orgánica y tiene que ver con que hay diferentes sustancias que tienen la misma fórmula global pero distinta fórmula estructural. En este caso tenemos que escribir un isómero del ácido 2-metilbutanoico. Escriben primero la fórmula para el ácido 2-metilbutanoico. Vemos que este ácido tiene 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno en su estructura, por lo tanto tienen que escribir otra estructura que respete esas mismas cantidades. En este caso le solicita que sea un éster, tienen que recordar cuál es el grupo funcional característico de los ésteres y que en este caso está marcado en azul y una vez que tienen todos estos datos arman la fórmula del éster que va a resultar isómero del ácido 2-metilbutanoico. Hasta aquí los contenidos de repaso en la parte práctica para el segundo parcial. Esperamos que les hayan sido de utilidad. Saben que pueden consultar sus dudas en los foros de cada una de las unidades correspondientes hasta el día anterior al parcial. Gracias.